La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Entregando allí su vida salvó a la humanidad Es por su muerte en el armario que la vida a ti te dio Como cordero al matadero cayó por ti el muro de fío No existe más grande hazaña que la del Golgotha Entregando allí su vida salvó a la humanidad La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Por qué te amo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días De vida, la misión de salvar a la humanidad Y por su muerte, la que vida te da Su muerte, la que vida te da Asiste más grande y hazaña que la del Golgotha Entregando allí su vida, salvo a la humanidad Es por su muerte en el calvario que la vida a ti te dio Como cordero al matadero, cayó por ti en mudas de amor Asiste más grande y hazaña que la del Golgotha Entregando allí su vida, salvo a la humanidad Es por su muerte en el calvario que la vida a ti te dio Como cordero al matadero, cayó por ti en mudas de amor Y él lo oíva porque te amó Y él lo oíva porque te amó A wereldo al matadero, cayó por ti enez Gracias por ver el video